Diez millones de árboles talados cuando el presidente se comprometió que no iba a talar un solo árbol. El compromiso que hago con los ambientalistas, el compromiso que hago con ustedes es revisar el impacto ambiental que ha generado esta obra. Mi obra faraónica va a ser ampliar la carretera Tres Carriles. Esa va a ser una obra faraónica aquí. La obra faraónica va a ser construir un hospital de tercer nivel aquí en Quintana Roo, que no se tiene. Quiero agradecerle a una mujer que ha hecho su trabajo. Lili Campos, mi querida Lili, donde estés, sé que estás trabajando. Yo no tengo los millones de pesos que ellos tienen, pero yo tengo millones de corazones en ustedes. ¡Muchas gracias, Quintana Roo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.